Como todos saben Thalía se ha convertido en todo un icono de la moda ya que siempre ha impuesto moda en redes sociales prueba de ello es el vestuario que presume todos los días o su maquillaje que hace unas semanas lanzó su línea de cosméticos. Hace unos días la cantante presumió en una foto su maquillaje además de su línea de pestañas pero sus fans quedaron en shock no por las pestañas sino por lo exagerada que se miraba por lo que fue muy criticada. Entre los comentarios que destacaron fue como uso de más el tono rosa además por lo que sorprendió a sus millones de fanáticos que prefirieron darle tips de belleza al artista. Si el maquillaje muy rosa hay que ver tutoriales de maquillaje cuando uno lo hace mismo porque hay que jugar con los colores y matices siempre aciertas en tu maquillaje pero esta vez no no. Te va, mucho chapita se ve la carita muy roja, cabe mencionar que la mexicana ha tenido gran popularidad con su nuevo álbum, Valiente, el cual llegó al número uno hace unos días en distintos plataformas digitales. En esta nota. ¡Gracias!